ah hola hola familia como están buenas noches buenas tardes buenos días buenas madrugadas donde quiera que se encuentren ahí les va un fuerte abrazo con mucho cariño con mucho afecto bienvenidos al rincón guadalupano nuestro espacio de oración aquí nos acompaña nuestra morenita del tepeyac la virgen de guadalupe nuestra madre del cielo recuerden familia en el rincón guadalupano siempre tener la biblia palabra viva de dios palabra viva de dios no podemos amar lo que no conocemos y el propósito de todo católico es conocer y amar a dios eso lo pueden leer en la primera página del catecismo de la iglesia católica el orden es muy importante primero va a conocer y después amar porque no puedes amar lo que no conoces por lo tanto tener la biblia no de adorno no de adorno no como un amuleto de la buena suerte no nosotros no creemos en eso la tenemos ahí porque amamos a dios y porque queremos conocer más de dios y por eso la abrimos le pedimos al espíritu santo que nos llene de sabiduría nos de la gracia de la humildad para poder leer la palabra viva de dios y que nos hable dios de manera muy especial a nuestros corazones y de esa manera uno recibe la fuerza de un búfalo la sabiduría y lo que necesitamos para que en este día hagamos lo que es correcto reconozcamos nuestros errores ofrezcamos disculpa disculpas a quien ofendimos pidamos perdón a eso venimos a amar y a perdonar a perdonar y amar no podemos amar sin perdonar no podemos perdonar sin amar y hay cosas que están fuera de nuestras manos que humanamente es imposible lograr y por eso rezamos por eso leemos la biblia por eso vamos a misa para que dios nos dé la fuerza que necesitamos para hacer lo que es correcto para alcanzar la santidad a la cual él nos llama todos somos llamados a ser santos todos tú y yo y todos y eso solamente se puede lograr con la ayuda de dios con la gracia de dios por medio repito esto todos los días para que no se nos olvide por medio de una vida sacramental los sacramentos al centro comunión diaria confesión frecuente rezar el rosario todos los días leer la biblia leer la vida de los santos leer la vida de los santos nuestros hermanos mayores en la fe para que se nos pegue algo meditar contemplar a dios en el santísimo por ejemplo cuánto tiempo pasamos con dios al día sin duda alguna es el mejor tiempo invertido tiempo ganado no tiempo perdido porque es tiempo con dios el autor de la vida y el creador del tiempo dios omnipresente entonces hay que estar con dios siempre ayuno penitencia a ver está llegando un mensajito perfecto gracias gracias sé que me decían no se escucha en twitter pero me dicen que si se escucha en twitter bien demos gracias a dios porque estamos en vivo familia y estamos vivos demos gracias a dios en vivo en ya ni sé qué cámara es cual esta sí se estamos en twitter en vivo estamos en en youtube va de nuevo twitter youtube facebook tiktok es que me cambiaron las cámaras hoy tiktok estaba acá después estaba acá ahora está acá atrás tiktok youtube twitter o x instagram y facebook muy bien gracias por conectarse gracias por ser parte de esta comunidad de oración de este grupo de oración de esta familia guadalupana que se formó en el 20 20 22 de marzo del 2020 somos miles de personas de diferentes partes del mundo que se juntan por medio de las redes sociales a rezar el santo rosario pidiéndole a dios por la paz en el mundo pidiéndole a dios cada uno por su país yo como mexicano guadalupano ofrezco el rosario por méxico y por sus intenciones por favor escriban en comentarios sus intenciones sus peticiones para pedir por cada una de ellas de manera concreta por favor por favor hoy es jueves no perdón hoy es miércoles miércoles 29 de mayo el mes de mayo ya se fue ya se fue mayo un año más de vida le doy gracias a dios nuevamente a todos los que me felicitaron por mi cumpleaños sus oraciones sus muestras de cariño gracias 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 los que cumplen años hoy feliz cumpleaños feliz cumpleaños vamos a ofrecer el rosario también por ustedes dándole gracias a dios por un año más de vida vamos también a rezar por el niño felipe por la salud del niño felipe por su abuelito don mario que es mi amigo y por los papás del niño felipe por todos ustedes por las benditas almas del purgatorio por nuestras intenciones por mi padre jose jesús veráste y treviño le mando un fuerte abrazo al cielo por mi madre alicia por mis hermanas por mis primos sobrinos ahijados mis amigos mis enemigos por la iglesia por todos los sacerdotes obispos cardenales de méxico y del mundo entero por la unidad de todos los cristianos y sobre todo para que dios nos ayude a ser congruentes congruentes que difícil es la congruencia que difícil hoy en tiempos de mentira universal decir la verdad es un acto revolucionario y es cierto lo creo lo creo vivimos tiempos complejos tiempos difíciles tiempos de confusión mucha confusión entre los católicos hoy platicando con un amigo le decía imagínate nada más imagínate vamos a hablar de dos dos ejemplos dos casos uno imagínense en la guerra cristera un católico un padre de familia su esposa está en en su casa sus hijos en su casa y él está preso y no quiere negar de su fe no quiere rechazar a jesucristo y ya le le han dicho que si no rechaza si no niega de su fe lo van a fusilar imagínense lo difícil que debe ser en la cárcel en todo este tiempo rezando conversando con Dios Dios mío pero es que tengo mi esposa y a mis hijos yo no la puedo dejar viuda entiéndeme me arrepiento mañana pero es que que hago no es que te rechaces simplemente es que es que por mi familia tengo que ver a mi familia entonces entonces imagínense esta persona pónganse los zapatos de este católico practicante que ama a jesucristo y que de pronto tiene la tentación de irse con su familia y después se va a confesar y le dice bueno Dios mío es que me dio mucho miedo y pero tú sabes que yo te quiero o este es el momento para ganarme para ganarme el cielo este es el momento señor dame la gracia dame la gracia para ganarme el cielo tú te vas a encargar de mi esposa tú te encargarás de mis hijos este es el momento viva Cristo Rey y a ese católico lo fusilaban o lo torturaban mártir y gracias a estos mártires gracias a la sangre de estos mártires hoy en día nosotros somos católicos en México gracias al sacrificio de estos héroes que defendieron su fe con su propia vida con su sangre sin miedo y con toda la esperanza en Dios que fuerte que ejemplo de hermanos en la fe ellos son los que me inspiran a seguir adelante los santos los mártires los que no tuvieron miedo los que se llenaron del Espíritu Santo y por la gracia de Dios dieron su vida derramaron su sangre por defender la fe católica porque familia no estamos aquí para salvar a México no, no, no qué soberbia tan más grande si pensamos eso no estamos aquí para salvar el mundo tampoco no el propósito de nuestra vida es conocer y amar a Dios por lo tanto alcanzar la santidad por lo tanto ser fieles a Dios fieles y congruentes coherentes estamos aquí para salvar nuestra alma mi misión es salvar mi alma y traerme a cuantas pueda conmigo al cielo con la ayuda de Dios esa es la misión no salvar el mundo no salvar a mi colonia no salvar a mi a mi ciudad no salvar a mi estado a mi país al mundo es salvar tu alma y traerte a cuantas puedas contigo salvar mi alma y traerme a cuantas pueda conmigo y Dios hace lo demás entonces es muy importante muy importante serle fiel a Dios en todo momento porque es Él quien transforma Él es el que va a salvar a México ni tú ni yo es Dios quien va a salvar a México es la Virgen de Guadalupe por medio de su intercesión 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 intercede por nosotros pero es Dios quien salva la Virgen intercede y le pide a Dios y Dios no le niega nada no le niega nada un segundo que me llegan aquí mensajitos ya muy bien estamos bien en todas las redes todo se escucha muy bien perfecto entonces les decía es Dios quien va a salvar a México es Dios quien va a salvar el mundo le pedimos a la Virgen de Guadalupe obviamente Virgen de Guadalupe Virgen de Guadalupe Virgencita de Guadalupe salva nuestra patria por medio de su intercesión pero es Dios quien salva porque todo lo que la Virgen María le pide a su Hijo Jesucristo no se lo niega y lo que le pide la Virgen María a su Hijo Jesucristo son cosas buenas no le va a pedir nada malo es la Virgen María la Madre de Jesucristo todo lo que la Virgen le pide a Dios que son cosas buenas Dios no se lo niega entonces la Virgen intercede por nosotros y Dios es el que salva y nosotros que nos toca hacer ser fieles ser fieles no podemos ir a la iglesia repito a pedirle a Dios por nuestro país por México y salir muertos del miedo queriendo controlar todo como si nosotros pudiéramos salvar el mundo no podemos ni siquiera controlamos un latido más de nuestro corazón no tenemos ese poder pero lo que sí podemos hacer es pedirle a Dios que nos ayude a ser santos Él lo que quiere es tu santidad tu fidelidad la mía dame un hombre fiel dice nuestro Señor y transformo a una nación entera entonces vamos a rezar vamos a hacer lo que está en nuestras manos humanamente hablando sabiendo que estamos estamos peleando contra las fuerzas del mal y para poder vencer las fuerzas del mal solamente podremos salir victoriosos si usamos medios espirituales con las fuerzas de lo alto con las fuerzas del cielo de la mano de María y de la mano de Dios entonces sí vamos a poder vencer pero no con miedo miren lo que está pasando en México un partido nos dice que todo va a estar bien y que ellos son la esperanza que soberbia tan más grande la esperanza es Dios no ponga maldito el hombre que pone la esperanza en otro hombre la esperanza en Dios él es el que salva Dios entonces un movimiento nos da falsas esperanzas y el otro movimiento te inyecta miedo te inyecta miedo uno quiere que votes por él y te da falsas esperanzas y el otro quiere que votes por él por miedo al otro así no se mueve Dios 365 veces en la Biblia dice no tengáis miedo no tengas miedo una frase para cada día temor a Dios solamente a Dios es que el aborto no es tema si el aborto no es tema que es tema claro no es tema para ti porque ya naciste pero si tu vida estuviera corriendo peligro sería tema entonces somos egoístas y la vida de los bebés que están siendo asesinados en este momento todos los días en México que ellos quien va a hablar por ellos quien los va a defender es muy fácil ya ya que naciste de pronto ser parte del movimiento de la cultura de la muerte que promueve el crimen del aborto y decir que el aborto es un derecho de la mujer claro pues como ya naciste ya a ti no te importan los bebés que no se pueden defender no tenemos que defender la vida humana de todos sobre todo la de los más vulnerables la vida de los que no se pueden defender si un gobierno no es capaz de defender a los más pequeñitos de su país a los más vulnerables a los a los que no se pueden defender los que no tienen voz a quien entonces piensa defender a quien hoy van por los bebés mañana por los niños después sigues tú y sigo yo entonces si yo no lucho por tu vida y por tu libertad estoy condenado a perder la mía hoy por ti mañana por mí tienen secuestrado a México esa es la realidad México está secuestrado por los mismos de siempre todo lo que estamos viendo ahorita es pan y circo pan y circo es un show y muy malo por cierto decían de mí el actor que quiere ser presidente es que los actores son ellos y muy malos por cierto muy malos a cada grupo le dicen lo que quieren escuchar a las feministas tranquilas todo va a estar bien a los pro vida tranquilos vamos a dialogar vamos a vamos a conversar vamos a dialogar a los otros tranquilos aquí estamos para ustedes no pues así no se puede es mentira es mentira y nos hacen creer que hay democracia nos quieren hacer creer que hay democracia lamentablemente muchos han caído muchos han caído y por eso me difaman a cada rato Eduardo Eduardo está vendido Eduardo lo compró Morena Eduardo es un que más dicen va a dividir el voto Eduardo esto y Eduardo el otro ya no sabe ni qué decir puras frases inventadas diseñadas para golpearme para pegarme para desprestigiarme para quitarme fuerza es al revés fortalecen más a nuestro movimiento y nos pegan por todas partes por todas partes porque reza el rosario usa la religión para temas políticos ayer lo dije muy claro Dios va conmigo a todas partes a todas partes yo no puedo dejar a Dios ahí encerrado en mi casa porque no quiero que piensen que que yo uso a Dios Dios va conmigo y debería de ir contigo a todas partes así de sencillo así de simple México no anda bien México no anda bien lo tienen secuestrado los mismos de siempre son los mismos se reparten el pastel cada seis años como si eso fuera México un pastel de poder y se reparten ese poder cada seis años como mejor les plazca entre ellos entonces ¿qué vamos a hacer? pareciera que pareciera que no hay nada que hacer y entonces pierdes la esperanza y entonces entra el miedo y ya vulnerable eres manipulable muy manipulable Dios Dios no se equivoca Dios al centro y sin miedo haciendo lo que es correcto y poniendo nuestra confianza absoluta en Dios el hombre repito el hombre da la batalla solamente Dios da la victoria no somos llamados a ser personas de éxito somos llamados a ser personas fieles a Dios ese es nuestro éxito miren hoy en la mañana alguien me dijo es que Eduardo yo tengo que obedecer a los obispos yo tengo que obedecer a los obispos y los obispos están pidiendo que votemos por Xochitl mentira ¿dónde? yo no he visto un video o que todos los obispos digan tienen que votar por Xochitl yo no he visto eso entonces eso es mentira si alguien en cortito dio su opinión y te recomendó eso esa ha sido la recomendación de un sacerdote o de alguien bueno pues estar hablando de lo que él opina pero no digan mentiras no digan que todos los obispos están diciendo la iglesia entera dice que dice que hay que salir a votar sí hay que salir a votar yo no he dicho otra cosa pero a votar con congruencia no le des tu voto a tres opciones que son tres males son tres carteles eso es lo que son tres carteles imagínense que un cartel vende cocaína el otro cartel vende fentanilo y el otro cartel vende heroína los tres están mal punto pues eso es lo que hay te friegas eso es lo que hay no hay un cuadro blanco y ahí te puedes desahogar yo quiero el que vende jugos verdes y el que vende licuados con proteína no los que venden cocaína ni fentanilo ni heroína tú tienes ese poder ¿por qué te lo van a quitar? ¿por qué me van a quitar a mí ese poder? no te friegas esto es lo que hay pues no si tú quieres creer eso bueno es es tu asunto yo te digo abre los ojos abre los ojos sé congruente sé coherente fiel a Dios y desahoga tu fidelidad desahoga tu fidelidad a Dios en ese cuadro blanco y pon el nombre de un mexicano provida que defienda la vida la familia las libertades fundamentales que te represente que represente nuestros valores tú elige quien sea quien sea pero esto no es un chiste quien sea no me refiero que pongas ahí el nombre de tu perrito o de algún muerto no pon el nombre de un líder que te represente que nos represente de tu colonia de tu ciudad de tu estado quien sea yo no te voy a decir por quién lo hagas no te voy a decir tú quieres poner mi nombre gracias pero nunca más te voy a decir ponlo ¿por qué? porque no no estamos jugando en piso parejo no estamos jugando en piso parejo no tengo un partido no tengo una estructura como la que tienen ellos no tengo el presupuesto que tienen ellos entonces no estoy jugando en piso parejo y además estoy demandando al INE el mismo la misma institución que me hizo trampa con las firmas que en estos momentos estoy demandando al INE son los que van a contar el 2 de junio imagínense si no me dejaron pasar juntando las firmas con una aplicación en Android y en Apple que ellos controlaban y por eso los tengo demandados imagínense el 2 de junio las trampas que se van a las trampas que van a hacer es un fraude todo eso es corrupción y corrupción y corrupción por lo tanto no hay piso parejo por eso alguien me decía hoy pero Eduardo ¿por qué no sales a decir haz campaña a ver ¿saben cuánto dinero se ha gastado Claudia? investiguen ¿cuánto dinero se ha gastado la otra y el otro? investiguen ¿de dónde sale tanto dinero? son carteles llenos de corrupción de mentiras de manipulación de engaño y está el síndrome de Estocolmo ¿no? te enamoras de tu secuestrador y ahí te tienen prisionero amarrado suelta rompe las cadenas abre los ojos despierta seamos libres no les creas nada desahoga tu fidelidad y vota si sale a votar escribe el nombre de alguien ahora si tú crees que te representan estas opciones bueno adelante si tú crees que te representan pero si no te representan ¿por qué tienes que someterte a estos tres males? ayer me decía otra otra amiga cristiana protestante me decía yo ya soñé es que va a ganar Xochitl y Dios la va a convertir y después ya que se convierta va a defender la vida a ver a ver a ver y tú la estás juzgando yo no estoy juzgando a nadie en el interior solamente Dios puede juzgar yo rezo todos los días por todos los gobiernos de todo el mundo para que sirvan a su pueblo como Dios manda ustedes son testigos rezo por todos los presidentes de todos los países del mundo para que sirvan a su pueblo como Dios manda rezo por los candidatos en todo el mundo porque hay elecciones en más de 50 países para que Dios los ilumine rezo por Claudia rezo por Maynes y rezo por Xochitl todos los días para que Dios los ilumine y los convierta pero en lo que se convierten yo tengo que ver en este momento qué están ofreciendo cuáles son sus posturas sus creencias no solamente lo que dicen porque repito pueden decir cualquier cosa según el grupo te van a decir lo que quieres escuchar qué han hecho quiénes son en qué creen y pongo el ejemplo imagínense que la casa que está al lado de su casa le acaba de comprar un pedófilo que acaba de salir de la cárcel estuvo 25 años en la cárcel por haber violado a varios niños y acaba de comprar la casa al ladito de donde vives y tú tienes una hija de 5 años tú le dejarías tu hija y tú tienes a ese pedófilo toda la mañana mientras tú vas a trabajar claro que no yo no lo haría y yo sé que tú tampoco lo harías y seguramente estás pidiendo por la conversión de ese pedófilo no lo deberíamos de hacer yo todos los días pido por las personas que están involucradas en el crimen del tráfico de niños para que se arrepientan de tanto mal que hacen y se conviertan independientemente de que se les dé 100 años de cárcel se conviertan de corazón todos los días pido por eso por el fin de la trata pero no porque estoy pidiendo todos los días por la conversión de los que están involucrados en el crimen del tráfico de niños y abuso sexual infantil voy a confiarle a mi hija a mi sobrina a mi sobrino a mi hija claro que no bueno pues entonces con este mismo ejemplo cómo le vamos a dejar el país nuestra nación a cualquiera de estos tres males que apoyan la cultura del aborto la cultura de la muerte perdón la cultura de la muerte apoyan el aborto la ideología de género igual a abuso sexual infantil quieren legalizar la pedofilia no hay más ciego que el que no quiera ver la agenda 2030 ¿qué vamos a hacer entonces? bueno si no te representan ninguno de ellos no salgas a votar con miedo sal a votar poniendo toda tu esperanza en Dios escribiendo el nombre de alguien que represente nuestros valores quien tú quieras elegir es una decisión tuya y después del 3 de junio veamos qué pasó y a construir un nuevo camino una nueva vía y más adelante les diremos cómo y cuándo van a poder participar en el movimiento restaurador Viva México y vamos a construir vamos a formar un partido independiente de todos estos partidos corruptos y vamos a empezar la restauración y la construcción del futuro de México todos juntos porque juntos somos más fuertes y con esa fortaleza vamos a construir el sueño mexicano el cielo es el límite te la tienes que creer yo me la creo y no va a ser fácil pero va a valer mucho la pena y vamos a apostarle todo nuestra vida todo por México por amor a México por amor a Dios primero y por amor a México si se puede verás que sí vamos empezando vamos empezando estamos calentando apenas vamos calentando este movimiento lleva muy poco tiempo empezó el 7 de septiembre del año pasado ni un año todavía contra partidos que llevan más de 100 años así es que familia vamos vamos con todo vamos con todo si se puede verás que sí este movimiento va empezando y nadie lo podrá parar es muy tarde es muy tarde no lo va a parar nadie el 3 de junio vamos a ver qué pasó nos acomodamos nos tomamos de la mano y vamos a continuar con esta historia de amor que empezó hace unos meses y vamos a contar la historia de amor jamás antes contada de México vamos por la verdadera independencia la verdadera independencia bueno vamos a a rezar porque ya se hizo muy larga esta introducción otro comentario por ahí que me llevó me decían es que Eduardo divide Eduardo está comprado 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 quien nos va a comprar a mí ya me compró Jesucristo con su sangre en la cruz y le pertenezco a él y a nadie más a él y por él hago todo lo que estoy haciendo es que no debería de decir nada tampoco debería de rezar en redes sociales tampoco debería de ir a ninguna ciudad en un escenario y que le pongan la Virgen de Guadalupe y un reclinatorio y luces y cámaras y acción porque es puro show vean nada más es que tanta envidia hay de verdad tanto les molesta que esté utilizando mi plataforma mis redes sociales para rezar para invitar al pueblo a rezar tanto les molesta eso que se reúnan miles de personas a rezar conmigo tanto les molesta y son católicos los que dicen que son misioneros católicos y les molesta muchísimo les molesta muchísimo si tú vas a a cualquier evento católico en un auditorio hay un escenario hay luces hay micrófonos hay seguridad por seguridad del público sobre todo cuando hay muchas personas cuando se juntan 300 500 1000 2000 3000 10.000 personas tiene que haber seguridad hay un escenario se pone la Virgen de Guadalupe y salen los conferencistas a hablar que tiene de malo con eso y hay reclinatorios y ya sea un sacerdote o un cardenal o un obispo o un laico conduce la oración dirige la oración y a mí me daría mucho gusto que mañana un cantante un actor se convierta hable de su fe en las redes sociales y en lugar de estar subiendo subiéndose a escenarios a cantar solamente o a no sé en una obra de teatro que además usa el escenario para hablar de Dios y para rezar que bien a mí me daría mucho gusto yo sé que a otros les da mucho coraje eso a mí me daría mucho gusto si mañana alguien se convierte y de pronto lo veo en un estadio en un auditorio en un escenario con luces hablando de su conversión y rezando en frente de la Virgen de Guadalupe y que las cámaras y las redes sociales estén transmitiendo eso en vivo me daría muchísimo gusto me inspiraría muchísimo pero hay algunos que les molesta lo siento que les moleste tanto mi testimonio mi conversión es que no le creo nada bueno pues entonces ya el día que el día que partamos todos pues ya nos daremos cuenta de todo ahí se va a ver realmente la verdad la verdad nos hace libres y los ataques yo los veo como un un halago es una buena señal es una buena señal pero ocúpate el día que pases desapercibido entonces ya no estás realmente siendo efectivo vamos a rezar por todos esos amigos compañeros que les molesta el que yo rece les molesta el que yo use mis redes sociales para hablar de Dios les molesta el que yo haga una gira que yo vaya que vaya que vayamos a hacer somos muchos una gira por todo México rezando el rosario donde si habrá se los digo desde ahorita para que se molesten más habrá escenarios y habrá luces y micrófonos y estará la Virgen de Guadalupe enorme y habrá un reclinatorio y estaré hincado frente a la Virgen de Guadalupe rezando hablando de Dios y de mi testimonio se los anuncio desde ahorita porque y están invitados también invitados a rezar con nosotros no se molesten hombre no se no hagan curajes les va les va a hacer daño no hagan curajes no hagan curajes ofrezcanselo a Dios por mi conversión de todos los días ofrezcanselo bueno vamos a a rezar el santo rosario hoy 29 vamos a rezar por México para que suceda el 2 de junio lo que Dios quiera que suceda hoy es miércoles misterios gloriosos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo y enciende nuestros corazones con el fuego de tu amor amén ahora vamos a pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados todos los tuyos los tuyos los tuyos los tuyos los tuyos los míos los de tu familia todos los pecados de la humanidad recuerden lo que le dijo Jesús a Santa Faustina y eso lo pueden leer en el diario de Santa Faustina que recomiendo lo compren y lo tengan allí en su buró Jesús le dice a Santa Faustina que todos los pecados de la humanidad juntos no son nada más que una gota de agua en el mar de la misericordia de Dios cuando uno se arrepiente ¿eh?